Importantes descubrimientos científicos y tecnológicos han revelado recientemente nuevos hechos y evidencias que confirman la exactitud y autenticidad de muchos pasajes escritos en la Biblia. Descubriendo los secretos antiguos de la Biblia, resalta estas nuevas tecnologías, así como descubrimientos arqueológicos recientes para corroborar muchas historias, declaraciones y notas históricas contenidas dentro de la Biblia. Cada ejemplo de esto es presentado por estudiosos acreditados y expertos en sus campos. Aunque no es una revisión de la Biblia entera, ese documental establece la verdad científica verificable de ciertas secciones de la Biblia que millones ya han aceptado en la fe, pero que ahora también se pueden comprobar con evidencias sólidas. ¿Fue la tierra creada en un solo momento? ¿Podría ser Eva en verdad la madre de toda la humanidad? ¿Y existen evidencias científicas sólidas de que la gran inundación de Noé en realidad ocurrió? Descúbralo conforme desenterramos algunas de las evidencias más espectaculares que jamás se hayan visto. Descubriendo los secretos antiguos de la Biblia Descubriendo los secretos antiguos antiguos de la Biblia ¡¿Qué es la verdad la verdad que no es 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 la verdad que no existen es una crisis. ¡Gracias!